Bueno, no sé cómo esté lo del video de mi hermano y de David, si ya presentaron las denuncias, ojalá ya lo hayan hecho. De todas maneras, el informe que tengo es que David León va a presentar su informe, se va a poner a disposición de la Fiscalía. Yo espero que mi hermano haga lo mismo y yo estoy también, repito, en disposición de asistir o de enviar el informe que me soliciten. Para decirlo con más claridad, estoy dispuesto a ir a declarar. ¿Por qué fue este video? Porque lo otro es muy fuerte y entonces quieren equiparar, es decir, lo que hemos padecido durante muchos años. Aquí lo he dicho en otras ocasiones. Los que se sentían dueños de México buscaban desanimar al pueblo, diciendo de que todos éramos iguales, para que la gente no participara y ellos siguieran dominando, mandando. Y, pues, no somos iguales. Repito, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto.